Aquí adentro está María Jean María, que hace horas apenas acaba de hacerse una intervención. Nosotros vamos a golpear por las dudas, pero vamos, sabemos que nos está esperando. Así que vamos a ver cómo está ella. Dicen que está en cama. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Bien, bien. ¿Vos? Permiso. Tenía ganas de empezar este siglo XXI con un poquito más de colita. Acá no es que levantamos lo que tenía, sino es que quise agregar un poquito más. Entonces, ¿qué hice? Dime... Quiero primero decir a mamá y papá que estoy muy agradecida como me hicieron, porque si no me matan, se van a reofendernos. Yo estaba muy conforme con mi colita, pero lo que no pudo tallar mamá, lo terminó de tallar el doctor José Jury. Para ser divina en el escenario. Y ahora espero que me contraten. Tengo 14 puntos, chicos, desde acá hasta acá. El rating más grande de toda mi carrera. 14 puntos. Los gerentes de televisión que vayan teniendo en cuenta. Hay que sumar rating para esta temporada que voy a hacer, vos sabés, en... Mar del Plata va a estar con Jorge Corona. Jorge Corona, con Mónica Ayos, Ani Nacil, una atracción, Eduardo Rojo. Un elenco muy, muy, muy grande, muy lindo, con la producción de Arellano. Es de nombrarlo a Alejandro Arellano, que no se enojan. El chino Volpato. El chino Volpato, sí, sí. Sí, bárbaro, ¿qué te dice bien?